No, 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 no No, no, no No, no, no 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 Bien, el día que nosotros íbamos a la reunión era domingo, estaba cerrada la tienda, pudimos hacer fotos desde afuera, aquí están los carritos, aquí está un salón para hacer reuniones, aquí está toda la parte cosmética, revistas, está la aprobación de todos los conos, allá arriba está la oficina y es un lugar muy bollado, ahí tenemos unas motos donde estábamos allá, con un grupo de familia, de Colombia, ahí rápidamente les comparto algunas fotos, este es un evento que se hizo para ciertas personas, lo voy a dejar ahí porque la idea es que ustedes puedan revisar un poquito y darse cuenta que en todos los países del mundo se trabaja igual como estaban trabajando, eventos, se invita a gente, se le explica el negocio, la única diferencia es que Colombia tiene 20 años de historia, están totalmente estancados y la gente no sabe qué hacer, la gente no necesita capacitaciones como esta, a la gente no se le enseña hacer las cosas partiendo de cero, no se le enseña mucho el producto, como que lo único que le dicen es, te inscribiste, ahora vende y cada uno se tiene que inscribir como quiera, como pueda y eso me parece que el negocio vaya mucho más lento, y bueno ahí después le vamos a compartir algunas cosas más con Fernanda de lo que aprendimos de ellos, tres agencias que iba a inscribir en este punto de oportunidad, otros también, de primera vez, y bueno ahí nos va a comer unas cositas con el sitio de, este testimonio es muy fuerte, este matrimonio, tienen tres hijos, y están los tres calificados, o sea los cinco calificados para ir a México, y las fotos las saqué porque tenían aquí dos pasaportes y tres pasaportes, los cinco pasaportes que habían sacado para poder ir a a México con todo lo gasto para él, empleado de una farmacia, ella dueña de casa, se gana como tres millones de pesos colombianos, un millón y medio más o menos, y yo la mente y me muero, y lo hace ella, él apoya, y él gana después, ¿no?, un millón de pesos colombianos, y en los milagres están ganando tres millones de pesos, y aún tenían miedo de renunciar, y lo hicieron lo que les dijimos hoy. Bueno, dentro de la luz, este de la robo, un poquito de marrón, vamos a terminar con la capacitación. Bien, hoy les decía yo que comenzamos un nuevo ciclo porque vamos a trabajar desde hoy, muy estricto, con la gente que quiera, llenando estos marcadores, que son unas hojitas para evaluar tu trabajo, algo que tú tienes que llenar todos los días, y después de treinta días puedes evaluar, y te vas a dar cuenta por qué estás variando, o por qué me dices mucho, por qué tengo ciencia, por qué te subió el Tegui, hoy día ya más tenemos que hablar en el primer Tegui, y quiero hacer una pequeña pausa comercial, porque... ¿dónde está ahí? Bueno, ahí viene. ¿Por qué viene o no viene? Venga, por favor. Una pequeña pausa comercial. Vamos y hacemos unas muy buenas noticias. Por fin, por fin, nos ganaron el primer lugar del Ponte de la esquina. Y estoy muy feliz porque ganador del primer lugar de dos millones cuatro en la quinta, es Matías Hernández. Y como su calificación, es una especie que inició como veinte mil puntos. Es decir que mil infacciones. Dos millones cuatro, el cheque fue con cuatrocientes de gastos, más una multiplicación con dos monos de salto. Tres millones de peces en una quincena. Imagínate. Tres millones en una quincena. Cuando llamó a Milárez, creo que el tipo era un claro que osorbo cuando le gritó. ¡Uh! No me quieres ver. A ver, cuéntanos un poquito. Cuéntanos tu experiencia. Bien. ¿Está bien? Bueno, a salir así como ahora, no me la creo, estoy como... así como... flotando. Llega la mañana, ojir, llamo o no llamo. Llamo o no llamo para llamar a Milárez para ver el tema del cheque. Ya dije, la ceña de la ceña de la ceña me dijo, llamo. Antes de la mañana se me había, me olvidó, llegué rasta de la noche de viña con David, me volvió a cargar el teléfono, entonces me fui entregar su uso a la romántica, bajé acá y ya no tenía carga. No tenía contacto. Y al final la ceña me dice, para que el teléfono me dice, no. No creí que iba a entrar a nuestras teléfono, si entré, y entré, pero con Crepe lo mejor de todo. No sé por qué viene ahora, ahora después de que me dijo el compadre, sí, cheque este 460 años por ahí. Ya la bajas. Y yo dije, no sabía si preguntarle, ¿no? Y hay algo más? Y me dice, sí, y hay tres monos más. Donde danzando a... Y sí, hay un ponte de la fila. Y él me dice, ¿le digo el total? Sí. Eh, guau. Son muchos números para ellos. 2 millones 999 de la fila. Así que la bajas y como un minuto así... Y la sensación en la baja, así de aquí, yo creo que se volvieron, así de al frente yo. Tengo la garganta cortada, estaba gritando así... ¡Bien, contento! Así que... ¡Más contento! ¡Muy contento! ¡Muy contento! Y bueno, ahora en la mañana decía, chucha, y qué hago, y cómo hacerlo, y cómo crecer más, y cómo llevo más gente y... Sí, porque quiero coquetillo. Entonces, la idea es tratar de mantenerme, y muy agradecido a Fernández David, porque... eh... es principalmente a usted. Con mucho del esfuerzo de David, de los varios estudios, el que ir a Gira, ir Rajaba, Temuco, Chillán, Concepción, en la compañía de... Es más que nada, yo no digo que voy a aguantar el ritmo de David. Y en la mañana yo salí del plano, pero él ya había salido. Ya había salido antes, llegamos ayer como a la una, y yo dije, estoy saliendo del plano, viene con la niña y medio, y veo, ya sabía yo. Entonces, es tratar de aguantar el ritmo a los líderes, en realidad. Y por tratar de aguantar... Así que es un buen concepto, y a seguir trabajando juntos. Lo interesante es que, claro, el pago total de la quincena, el cheque de la quincena más el bono a los que ha vendido, el mayor que tiene efecto es que la quincena. La quincena anterior también entró. La quincena anterior, ¿cuánto fue? Dos millones y sesenta mil cuatro cincuenta. Dos millones y sesenta mil cuatro cincuenta. Más tres millones cuatro da. Dos millones y sesenta mil cuatro cincuenta. Dos millones y sesenta mil cuatro cincuenta. es mal, 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 mal. Nunca es, aprovechalo, que sea tu motivo para trabajar, para generar, para salir adelante. Y la verdad es que eso es súper bueno, porque en toda la historia de MyLive, toda la gente que inicia, inicia con dificultades, con problemas. Y como dice Jorge Mercado, lo que nosotros buscábamos en MyLive es alivio y apoyo. Alivio de todas las leudas que tiene, los problemas, la dificultad y todo eso. Y apoyo, básicamente, en otras personas que están, porque inicia, igual, despegados que tú, y que al final la historia de ellos nos ayuda para aprender, tomar lección y podernos trabajar. Para mí, algo bien importante, la gente que tiene resultados en el negocio, la única característica de hoy tiene, no es ni ser rubio, ni poleno, ni gordo, ni chico, ni flaco, ni gordo, nada de eso. La única característica de la gente que tiene resultados es que fue constante. Fue constante, determinada, y a veces, ni siquiera con muy buena actitud, porque la actitud se va mejorando en la medida que va ganando dinero. ¿De acuerdo? Pues uno me explico como que va así, ay, pero ¿por qué hay que hacer? Y cuando va llegando un poquito más de plata, como que con la actitud que se mejora, y es más fácil decir, hay que tener buena actitud. ¿No? ¿No lo ha pasado? Y eso que empezamos a traer todos los días, básicamente, cuando ya empiezas a tener dinero. Cuando empiezas a lograrlo, y digo, es que sería económico. Algo que nos queda muy claro, en Colombia, con mi esposa, fue que la gente no avanza porque es desordenada y no tiene una pauta de trabajo. Esta hoja de los marcadores la hemos entregado muchas veces, pero queremos que de hoy en adelante lo empecemos a usar bien en serio, porque el bono contra la fila que se ganó María, que es mucho dinero, se acaba el 30 de septiembre. Y de ahí en adelante, de agosto, va a comenzar otro bono, que es un bono por seguimiento a la gente que no hace seguimiento. Y uno de los puntos más importantes de este marcador es que va realizando a diario el seguimiento que se puede dar con la gente que se va incorporando en el equipo. Entonces, si los bonos empezamos a llenar durante julio, agosto, julio, sí, pero lo que quiera julio, agosto, perdón, el nuevo bono, ahí es después del bono del 30 de septiembre. Se acaba el 30 de septiembre y luego viene el nuevo bono. Entonces tenemos como dos meses para empezar a trabajar en esto, hacer un hábito, aprender y empezar a tener resultados, de manera que cuando lanzen el bono, que no sabemos cuál va a ser, ni cuánto va a ser, ni qué va a ser, pero van a venir todos los bonos, tomando la gran mayoría a aprovechar los bonos que la empresa va a poner. ¿Ya? Entonces, lo primero es que les voy a pasar una a cada uno. ¿Bien? Aquí algunos me van a ayudar. Matías y Víctor me van a ayudar porque. ¿Cuál es la idea? En esta hojita poder plasmar el trabajo diario, personal. Esto lo tienes que llenar antes de dormir. En el último momento del día vas a ayudar el marcador. Y lo que nosotros pretendemos hacer con esto es que, de una vez por todos los empresarios, que son todos ustedes, profesionalizan. ¿La línea de hielo? ¿Hielo? ¿Hielo? ¡Hielo! 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 ¿Hielo! ¿Hielo! A ver, lo que tienes un manera de distribuir la energía de la hoja cada uno, no te lo hagan tanto a dos en pareja, mas limonias tiene que hacer una hoja cada uno, ¿bien? No hay por separado porque hay algo que nosotros nos dimos cuenta con la fecha, en un principio hacíamos mal y después corregimos, si, de los cinco pasos de éxito, a ver esto, traigo la hojita para que nos podamos concentrar. Ojalá que todos tengan un lápiz a la mano y vamos a llenarla de inmediato el día de hoy, pensando en lo que hicimos ayer. Bien, entonces, el tema de los cinco partos lo debe realizar cada persona todos los días y nos sirve, en el caso de cuando trabajan en pareja, matrimonio o lolo o lo que sea, dejar que el otro haga un paso, luego el otro paso, como que se van juzgando. Cada persona tiene que hacer los cinco pasos cada vez. Entonces, a ver, la hojita dice cuántas veces tomé mal los últimos y los últimos. Los números que están en color negro destacados ahí, lo mínimo que uno debería tomar. Lo mínimo. Entonces, ahí tú vas a colocar, aquí estamos a 23. Energía 23 de esta hojita, se cierran un círculo y aquí comenzamos. Entonces, vas a colocar cuánto manus, óptimo y un minuto más. Una vez, dos veces, tres veces al día. Y ahí voy a colocar la garantía punto que tomé, el manus, óptimo y un minuto. Después, cuántas veces tomé productos para primar el grato o bajar el grato, si es que lo estás haciendo, anota. Ahí cuando dice cuántas veces tomé el fiber o el yogurt, piensa si es el fiber o el yogurt o el chile. Cuántas veces tomé Power Maker, anota el tomate y no tomate. Y luego, cuántas veces tomé, a lo mejor, un producto que no está en esta lista, que puede ser, está bien, para el doctor Cevita, el doctor C, no sé, anota los productos que tú estás tomando que sean, aparte del mando, óptimo y un minuto. Para mí, lo que vamos a evaluar cada día o cada semana y cada vez, es sólo si tomaste los productos de la dieta A. Para mí, lo más importante, porque, de verdad, yo no sé si te gusta bajar el peso, verte más joven, por decir algo, pero a mí me encanta que ganes dinero. Si tú quieres ganar dinero, la obligación mínima es tomar manos óptimos y un minuto. ¿Bien? Con que completes esto todos los días y sea recurso en esto contigo, vas a estar bien. Luego, pasamos al segundo punto, que tiene que ver con el ganar dinero todos los días. ¿Cuántas personas va a tener el producto hoy? Mínimo, hay que hablar con diez. De esos diez, a lo mojo algunos te dicen, sí, te compran, otros me dicen, ¿sabes qué? Me interesó, pero la próxima semana, o la próxima, pero hay que hablar diez, mínimo con diez. Cuando uno empieza a decir diez, 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 todos los días, de pronto, la cantidad que tiene que comprar es nadie, de veces son dos, de veces son cinco, de veces son diez, de veces son más, pero uno siempre debe trabajar con mínimos diarios, porque si no te pones un mínimo, estás hablando con dos o tres, a lo mejor fui hablando con uno, me compro un producto, hablé con otra, me compro tres productos, hablé con otra, me compro cinco y dije, ya me gané, ya me vendí diez productos, por ejemplo, y dejo de hablar con usted. Tenemos que completar diez. O sea, me emocioné porque vendí diez productos solo con tres, y dijo, ya la hice. Y no, hay que llegar a las diez personas. Cualquier medio de comunicación, pero que sean comunicaciones, eh, 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 a ver, ¿no sirve? La persona no sirve, o caminando por la calle y me suelta una persona y le digo, oye, ¿te gustaría usar tu energía? No, ¿por qué? Y se va. Ese no cuenta. Tiene que ser algo bien conversado. O sea, no es porque pido, como de repente, entregar diez volantes de café para bajar de mesa. Si es en la calle, no sirve. Tiene que ser conversar con la persona. Que te digan... Es la pregunta, ¿te gustaría mejorar tu salud? Claro. Si te dice que sí, ese ya cuenta. Si te dice que no, alguien conozca. Claro. O sea, bien que te digan sí. Y si no, si te dice que no, que te dé el nombre de alguien y que conozca y que tenga algún problema de salud. O sea, bien conversado. ¿Ok? Entonces, mínimo diez. Luego, ¿cuántos productos entregué hoy? Recuerda que esto es hasta el final del día. Entonces, aquí es donde empieza a importar. Por ejemplo, hoy día en la noche, 23, tú dices, ¿cuántos puntos entregué hoy? A lo mejor uno dice, uy, el día entregué siete. Pero, ojo, que esos siete que entregué hace hoy, a lo mejor los venían trabajando desde hace una semana prácticamente. Pero lo que importa es, ¿cuántos entregué hoy? Porque hoy me gané el dinero. No sé si le ha pasado que algún discurso tuyo le dice, no, sí. Mira, estamos en 26 de Pinterest, 5, 30 productos grandes. Y se emocionan por algo que aún no es 15. Y no es real. O a veces uno mismo dice, no, es que eso me te gana finalmente. Esa pregunta es, ¿cómo me va a comprar ahí? ¿todó me dijeron que me iba a comprar? Ese tema no sirve. No sirve. Por eso es que es importante llevar números reales, cercanos, para que uno pueda decir, me gané cinco, diez, seis. ¿Ok? Ahora, bien, significa la nota. ¿Cuánto me gané hoy? Me dieron el puerto aquí un restángulo más largo, porque es más difícil que ponerme todo un millón y lo decían, esto no es escrito en la cabeza. Entonces, hoy a la noche, uno termina el día y suma cuánto se ganó. Y lo importante, que pasa que al final del mes, voy a llevar el control de cuánto dinero te ganaste. ¿Cuántos puntos de la gente dicen de ti 10 productos, 6 productos, 50 productos? Ni la plata. En realidad no sé cuánto me gané. Aquí, uno sumo de hace cuánto me gané en el mes. Y el vídeo, yo me lo digo, el mes pasado me gané tanto. O sea que le preguntan cómo te lleven los milagres, súper bien. La semana pasada me gané 80.000, 100.000, 200.000. El mes pasado me gané tanto. Tener control, consciencia de lo que tú te has ganado un dinero. Todas las preguntas que quedan, nada. Esto, devolviendo al tema, y lo suficientemente, ¿cuántos productos? ¿Cuántas porciones te tomaste? 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 ¿Cuántas? Nueve. Nueve tablas. ¿Ya? Entonces, varias. Nueve tablas se te tomaste a coste. Pero la versión son dos tablas. Cuatro. ¿ setting up. Tengo la sala. ¿Ya? Pregunten todo lo que sea necesario, porque de verdad les puedo decir algo. Si hoy todo este grupo se va 100% capacitado para llenar este marcador, nos va a ir muy bien a todos. David, entonces por si uno está, aquí son 5% como para redondir. Sin perder el norte que es tomar el producto, yo podría poner, por ejemplo, si pongo tres, que tomé tres botellas, independiente que me botee de leche, donde más no es una de óptimo y un chorro en el club, ¿podrías conocer cómo botella tiene? Sí, puede ser. Yo creo que con tres o cuatro botellas al día, como esta, se cumple por qué digo. Siempre y cuando tenga manos óptimas del mundo. ¿Ya? ¿Está bocado? Bien. Tercer punto. Construir mi seco. Aquí dicen, siempre asistir con invitados martes por el estado. La mayoría ya saben, en los morales de la reunión, dónde se hacen las juntas, la mayoría ya saben cómo invitar. Y el que no sabe, haga algo bien simple. Dijiste a quien te conocía y le diga, oye, ven a escuchar una propuesta para ganar dinero. Te quiero invitar. ¿Le interesa? Eso fue lo verdadero que tú hiciste. Si a la persona le interesó, tú le das la decisión o te vienen juntos para la reunión. Pero no se explica en un papel, en la cara, en un restaurante, en un café, en un dormitorio. Acá se explica. Porque aquí pasa gente. Para mí lo más importante y la punta de oportunidad, aparte lo que aquí se muestra es el testimonio de la gente que está trabajando y el testimonio de la gente nueva que recién tomó producto. Esto es lo más importante. Eso es lo que tiene que escuchar a una persona de primera vez. Ve que hay gente que gana dinero, distintos montos, 15,000, 1,000, 2,000,000. Y ve que hay gente que tomó producto de primera vez y ya tuvo exportado con las productos. Esto para mí es básico. Nosotros tenemos que trabajar para que el índice avenda a una junta de oportunidad. y vea que hay mucha gente que pasa de lo mismo. Y bueno, después cada uno va conociendo que hay muchas oficinas en Santiago donde están haciendo las mismas reuniones. Entonces nos estamos multiplicando. ¿A cuántas personas invité hoy ante vos? Ahí dice mínimo cien. Para mí esos cien son hablar con cien personas. Si tú vas a entregar volantes, me da la idea que hay que agregarle un cero. Mínimo mil volantes diarios. Y si vas a responder correos, como que por ahí está. De cien para arriba. Mínimo. Porque cuando, si tú pones anuncio en alguna parte de lo que ya están haciendo, se han dado cuenta de que los números no son. Un recuerdo de que ha sido ocho años. Cien correos que respondiste, como treinta de respuestas me devuelven. Si tú quieres que le lleguen invitados, que le lleguen mínimo diez invitados por reunión, tienes que responder mínimo doscientos por reunión. Y es un tema de números. Aquí no hay engañes, no hay que yo respondí mejor, que yo hablé más bonito, que vos anuncio más llamativo, que mi anuncio dice más números, más dinero. O sea, si fuera un minuto diario, me voy a colocar un anuncio que diga, trabaja un minuto diario, gana un millón. Un minuto con un millón. Claro, ahora vuelvo a un anuncio, gana tres millones en la cocina. Entonces, nos tiene que ver el tipo de anuncio que nos monta, los montos en dinero, las horas, tiene que ver algo que sea llamativo. Y en esto conciencia sale aquí, repito, a todos los tiempos de un cerebro. Mucha gente lo usa para las cosas que no le digo, gana. ¿Cuántos de mi cuenta hay por ahí pensando cómo cerrar el creador que van a ir a la esquina? Y hay una gran presencia que lo roban. Sí, sí, es verdad. Los tipos, sí, son muy expertos. Los robots que hay ahora por teléfono, por internet, son tipos que se están ingeniando todo el tiempo para cosas dañinas, malas. Ehh... Era de hablarlo así una cosa después. Se puso un cerebro a la ventana. ¿Cómo se lo pongo? ¿Cómo se lo pongo? ¿Dónde puede llamar la atención? A mí me gustó mucho. No sé qué comenzó con esto. Es decir, pues, en esto. En el metro de la micro hay unas cuestiones más plásticas. Y me tienen los volantes entremedios. Entonces, la gente se acercita ahí, sí. Y ellos dicen que el volante toma el café para la de seco. ¡Estás extraordinar! Es un cerebro muy, muy... muy ingenioso. Porque no tiene como sacarlo la gente. Tiene energía de otra. Y además, va todo agarrado y se han dado cuenta que el alquiler no es un velo. ¡Dos milagros para arriba! ¡No! Entonces, a lo mejor, un adhesivo va a estar pegando el techo del velo. Nadie lo va a sacar, pero ahí está. ¡No! Puede ser. Un adhesivo en el vídeo de la micro, pero pegaba por fuera. Puede ser en el vídeo, van toda la gente aquí sentado, algunos parados, algunos apretados, otros corriendo mano porque... ¡Ja, ja, ja, ja! Y donde afuera, vengan el adhesivo en el vídeo. Entonces, la gente no lo puede sacar. Lo mismo que queda es de eso en que ahí está. A mí no le dan mucho aseo como para que las estén sacando todos los días. Invertir en un pequeño adhesivo o adhesivo con una promoción de número de teléfono se puede significar mucho dinero. Se puede significar mucho tiempo. Entonces, hay que pensar. ¿Dónde ponerlo? ¿Qué decir? Cosas simples y atractivas para la gente. De dinero, de salud, de lo que tú quieras empezar a generar muy rápido. ¿Bien? Entonces, hay que buscar la forma de por lo menos contactar a cien personas. Yo me recuerdo cuando Antonio Ramírez nos explicaba esta hojita. Estos números que están en serio los puso él porque él hablaba con cien personas al día. Y para él, el marcador, no era lo que él anotaba. Yo lo cuento muchas veces. El marcador que iba por buen camino era que cuando llegaba un momento, el marcador que estaba sangrada ya trataba hablar. Y cuando sangrada decía, muy bien. Agarrae la aloe, tomaba más aloe, cicatrizada y seguía hablando. Este hizo un diamante en C3. La persona que hizo un diamante en C3. Diciendo, supera los 200 mil dólares por mes. Entonces, de pronto uno dice que fue el que fue el objetivo, que fue el que comenzó y no fue el que fue un trabajo. Trabajo. ¿Bien? Buen punto, la letra B dice acudir al centro de apoyo. Después esta es una hoja antigua. Le borramos ahí y le colocamos acudir al centro de apoyo. Después les digo no. ¿Cuántos invitados me llegaron a la junta de oportunidades? Hice un trabajo de invitar y voy a evaluar cuántos me llegaron. Si me llegaron uno, dos, tres, cinco, diez, no sé. Tienes que ir evaluando. Si me llega un poco, evalúa a qué estás haciendo. A lo mejor hablando un poco, poniendo un poco al uso. A lo mejor estás respondiendo de una manera muy desordenada. O tus respuestas muy extensas. No sé. Tienes que evaluar. Y ahí, cada junta se sigue evaluando cuánta gente te llega. Evalúa, evalúa, evalúa y vas haciendo que tienen modificaciones. Y los que tienen más experiencia, normalmente son pasos finales, se publican. Mira, cambia esto, va a ir aquí, me pongo acá. No sé. Esta parte que es buena. ¿Cuántos firmé hoy? ¿A cuántos firmé o a cuántos firmé hoy? ¿A cuántos firmé o a cuántos firmé hoy? Un cargo. En Colombia se vive una ciudad que se llama Bucaramanga. Y el tipo que más personas había inscrito, desde el 1 de enero a la fecha, o sea, julio, se llamaba Osmártero, había inscrito 22 personas. Y aquí en este grupo hay gente que en un mes inscrito 22, o en un mes inscrito 22. El ritmo que ellos llaman es súper, súper, súper lento. Muy, muy, muy lento. Porque él no sabe cómo indicar. No hacen volantes, no ponen anuncios, no son constantes como sistema de trabajo. No se reúnen a capacitar una vez por semana. Esto es lo que nosotros tenemos diferente y nosotros estamos teniendo un buen resultado. Y la letra E. ¿De cuánto fue mi cheque esta quincena? Para los nuevos, que no tienen cheque, ¿le acuerdan ahí? No. O sea, se invita a gente que se inscriba, para que de pronto empiece a poner 10.000, 15.000, 16.000, 50.000, me subió 200.000, me subió 10.000, me subió para los 100.000, y están ganando tanto, y están ganando tanto su trabajo, y caen, oye ahí ve qué me dice. Cuánto, cuánto. Aquí viene, el cuarto cuarto es, el nuevo bolo que a un milagre tiene para el mundo. Este es en 500. Este es en 500.000. A cuántos invitados, o sea, a cuántas personas que me compraron producto llamé o fui a ver. Si se chican, aquí en ninguna parte de esta obra dice, a cuántos clientes les mandé un correo, a cuántos clientes les mandé un mensaje de texto o un WhatsApp. Porque, lo que yo puedo entender de esto, como esto fue hecho hace 8 o 10 años atrás, o 10 años atrás yo creo, no había esa tecnología, era más fácil fidelizar a un cliente. Hoy, mucha gente se pasa en los mails, y manda correos, y dice hola, somos el juego del café que te bendijís, como te ha entendido, y de verdad para mí es, no sé si es peor que ha pasado, porque cuando llega a Play, te lo quieren leer, lo bolo, lo dejan pasar, lo dejan pasar, lo dejan pasar. Pero te interesa porque te guiaran en un mal momento. Entonces, es mejor hacer un seguimiento personalizado. Y a ver, por eso, y es importante que todos los que están allí comenzando en el negocio, comiencen con clientes que estén cerca de donde tú vives, o donde tú te mueves, o donde tú trabajas, o donde tú estudias. Porque no tiene mucho sentido que yo te diga, a ver, tú vives en San Bernardo, ven a vender aquí a Kirikura. O sea, tienes el tiempo y te gastas toda la comisión en el transporte, a Kirikura. O alguien de Puente Alto, a Maycú, de Maycú a Las Contes, Las Contes a Budahuel. O sea, trata de vender su producto al inicio con tu entorno, con la gente que normalmente tú ves, porque es mucho más fácil hacerse niños. O sea, es muy difícil para luego aprenderse de mostrarse los beneficios, los valores de los 24 productos. Pues si tú te enfocas en dos o tres productos, y te haces experto en dos o tres productos, es mucho más fácil y hagas con más seguridad. Y lo otro, si vas a hacer algo en frío, o vas a hacer como un recorrido en tu barrio, trata de hacer siempre la misma ruta. Porque a la segunda, tercera, cuarta vez que pasas por el mismo lugar, la persona te va a comprar. ¿Y qué le pasa a la mayoría de las personas? Salimos una vez, caminamos, no sé por dónde, todo está ordenado, llega a la casa cansada y está en el otro lugar. Y al otro día salgo, y hago otra ruta, y me deshazo de nuevo, me deshazo. Y nunca repito, el mismo no va. ¿Qué pasa si tú haces una ruta, y estrellas un almacén todos los días, te promete que el dueño te atiende y le dice, ya, me gustó de eso. A la vez, ¿por qué? La actitud, la constancia de la gente que viene. ¿Cuántas veces le ha pasado que alguien le llega a vender algo, y tú no le compras porque no lo conoces, no confías, no tienes seguridad en él? Pero tanto verlo tantas veces, tantas veces, le dice, ya, te lo voy a comprar, y me ama. A mí lo pasó, yo lo conté un par de veces en una cabana, y yo le vendía productos en el bulevar, y en el alto de las cobles, están muriendo arriba del alto de las cobles. Y en ese hogar, había una persona que cuidaba alto, y me compró un producto. Pero yo sabía que él, él el trabajo era estar allí, y yo iba a todos los menores viento y le divierto. Entonces, vendía productos en la peluquería, me vaciaba, conversaba por aquí y por allá, y el tipo me dijo que yo le iba a comprar uno, pero no tengo el dinero completo. Yo sé que se viene el diámetro allá. Le puedo dar la vida, el diámetro, yo dije que había un problema total, tengo que ir acá, tengo cliente, voy a vender y gastar al bulevar. La gente empieza a ver, si tú siempre estás en ese horario, ese día, y estás volviendo, volviendo el barrio, fácilmente la gente te puede decir, mire, usted como quiere siempre, yo lo voy a comprar el próximo lunes, o el próximo jueves, o el próximo viernes. Si tú le quieres vender el dos pagos, de un día para otro, o de dos días para otro, lo puedes echar porque tú vas constantemente. Eso es algo que tienes que administrar o manejar. Pero en la constante está la clave de este negocio. Le damos seguimiento a los clientes, si yo le vendí productos, los llamo, o los voy a ver, y anoto las cifras siguientes de cada uno. Letra B, ¿a cuántos distribuidores de los que inscribieron ya conmigo en mi organización llamé o revisé sus resultados? ¿Cuál? El activador del cliente es así. Entonces dice clientes día 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, como está en la ficha, en la ficha de seguimiento. Entonces, ya, si agarraselos del día, agarráis la semana el día 1, agarráis hoy día, agarráis todo lo que está en el día 1. Y te toca llamarlo. Y te anotáis, ya, terminaste de anotar, llamaste a los otros, llevaste a los otros, terminaste de anotar y lo cometí en el día 3. Lo cometí en el día 10. ¿Y lo que ya está en el 3 lo pasáis en el quince? Y lo hacías y lo hacías y lo hacías. Y lo hacías 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 y lo hacías. Y lo hacías y lo hacías y lo hacías y lo hacías. Y lo hacías y lo hacías y lo hacías. Y el señor le pasó. Y el señor le pasó. Claro, el espacio donde dice clientes nuevos es… Igual. ¿Quién para los otros, no? ¿Me entiendes? Entonces, ahí uno va vendiendo a los clientes y sabiendo, ah, hoy día me toca llamar, haz que so. Haz que so, quie canaño. Haz que so. con los distribuidores es lo mismo porque la hojita de seguimiento al distribuidor es la misma solamente que en la parte que dice qué quiere mejorar la salud al lado dice cuánto quiere ganar es un hombre que se viene en la hojita del distribuidor el hombre que dice pero no me como producto se lleva en un activador y ahí es como se le puede meter en su vida bueno lo que dice Fernanda es muy cierto hay que ordenar el sistema de seguimiento a cada cliente y se va haciendo caquetitos de cliente por ejemplo, un día como diseño llamas 5 clientes los llamas de abogos y esos 5 clientes en la carpeta los pasas al 2 o 3 días después para llamarlos de nuevo a ellos ¿bien? ahora, ¿qué es importante a la hora de hacer seguimiento? mirad porque hay seguimiento al cliente seguimiento al distribuidor de la paciente y escribiendo activos lo que dice Fernanda del seguimiento es el cliente por ejemplo quiere bajar 10 kilos porque una persona exacta preguntó bajar 10 kilos cuando yo la llamo a esa clienta o cliente y lo voy a ver me pregunto te gastan todos los productos como yo te los recomendé si no en la conversación si lo estás tomando como tú lo comentaste es que bueno porque vas a lograr los objetivos que son 10 kilos pero si te dicen no, hasta aquí estoy tomando un poco menos entonces no vas a lograr los objetivos que tú quieres siempre el seguimiento se hace relacionado con el objetivo la gente te compra productos con algún mojito en el caso de la venta es porque quiere bajar el peso con 10 kilos entonces tú le haces seguimiento al objetivo que él tiene tu objetivo no es que te compre hartos productos el objetivo es que él hace los 10 kilos que quiere bajar entonces cuando se pone cualquier pretexto que me está durando poco que me cayó mal a la pata que me hizo mal de todo eso es entonces no vas a lograr el objetivo que tú quieres que los 10 kilos entonces la persona que es paciente que tú realmente estás preocupado del resultado no de que se la acabe y te vuelva a comprar ¿me siguen con eso? lo mismo pasa cuando llamas a un distribuidor no lo puedes llamar a decir oye, ¿cuántos puntos hiciste? ¿en qué porcentaje más? si tú conoces a la persona que se llevó contigo Víctor, se inscribió, es nuevo Víctor, ¿cuántos necesitas tú en este mes? los primeros 30 días el dinero 350 yo anoto así como lo hace 10 kilos menos que quería la señora me anoto 350 mil 3 o 4 días después le digo oye Víctor, ¿y cómo vamos a los 350 que tú querías por mes? la verdad ya le ha salido mucho y recién llevo 200 puntos y bien todos los comentarios de este que veo pero es diferente que yo le digo oye, ¿y cuántos puntos llevas? ¿cuánto vendiste? es muy diferente porque sentimos como que me están presionando para hacer algo y no es así el seguimiento el seguimiento es el seguimiento es tú quieres 350 mil los que ganan 350 mil mínimo vendes 3 minutos que hay entonces no gastan las reglas que no se funcionan cuando te tienes 50 mil tú quieres y que tú necesitas entonces, ahí es donde deben anotar o sea, ¿a cuánto te estudiaré y a menos el queso resultado? 2, 3, 4, 5, 10 pero el seguimiento es ¿cómo van para tu meta? lo que tú quieres resolver lo que tú necesitas por mes ¿cuál es tu objetivo? ¿cuál es tu sueño de aquí a 100 años? ¿por fin hablar de leer? ¿comprar una casa de un pie? ¿sacar un crédito para un auto? ¿pagar la universidad? hay gente en México muchos estudiantes que pagan su universidad de economía pero es 100% economía y hay que entender algo hay mucha gente en este negocio que no se va a dedicar al 100% que va a estar un mes o un año o dos años en detalle y después nunca más para mí toda esa gente sirve igual y aporta y ayuda mientras esté en el negocio y quiere hacer las cosas si ya le va no lo pueden olvidar a la enfermedad pero mientras estuvo aportó, ayudó se dio un testimonio a tener resultados o sea, aportó a algún negocio ¿estamos claro? entonces los seguimientos siempre tienen que ver con los objetivos de la persona si le compro el producto con los kilos de enfermedad que tiene y si quiere hacer un negocio darán dinero esto es el objetivo que lo único que él tiene así se hace el equilibrio y por último voy a enseñar hoy cada uno de la noche van a hablar ¿qué aprendió hoy? así como en una palabra y van a hablar ¿qué aprendí hoy? de otra vez ¿a cuántos titulares le enseñé el uso del producto? eso es bien importante ¿quién tiene un producto por aquí? ¿uno espero? ¿abierto? gracias nosotros usamos mucho los conceptos de una tapa, dos tapas, tres tapas ¿cierto? siempre es la tapa del... no es la tapa de la botella de agua ¿cuál es la tapa? ¿cuál es la tapa? ¿para mí? con cerrito ¿cuál es la tapa? y le vuelve al nuevo mira esta es una tapa le echas en un banco ¿cómo se va a hablar? dos tapas de esta tapa le muestras al cliente cómo se le para se revuelve y te lo toma ¿bien? le muestras rápida y le enseñas ¿le enseñaste a la gente de la producto hoy? o solamente le escribiste en un papel dos tapas y lo mando con agua tres tapas tres tapas ¿cuáles tapas? cinco tapas al día hay que escribirse a las tapas en polvo directa en la lengua en la boca hay que enseñar ¿está muy claro? ahí está claro y después dice ¿a cuánto titular les enseñé en el negocio? a ver en ese punto no hay que enseñar todo lo que es dominante que la venta que los bonos que los descuentos que el maridista que el diamante que los no es ¿a cuánta gente le enseñaste en el negocio hoy? tú perfectamente una persona cuando le enseñan a comprar ya le enseñaste el negocio cuando le enseñan a usar el pre-medido que hay mucha gente que yo lo está usando hoy día a través de la página web ya enseñaste el negocio cuando le enseñaste a un nuevo Instagram de una ficha de clientes ya enseñaste entonces a veces los que ya llevamos más tiempo nos olvidamos de las cosas básicas del negocio y a uno nuevo como que nos cuesta enseñar el seguimiento porque uno ya lo hace bien es que está lógico la gente lo había enseñado es que está evidente la gente lo había enseñado ay la pobreza hay lo puto que tiene se dan cuenta entonces oye recuerda que el objetivo tiene 150 cubos ¿o no? no ¿cuánto tiene? no 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 es que se vea como no que yo lo hice con seguridad ¿verdad? es que yo voy a decir si no voy a romper en un curso vuelve no no el queh no 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 a cuánto visual η mean el guión enseñar a otro. Tómalo a ver. Enseñar a enseñar. Esa parte es significada, porque de esta manera nos vamos a multiplicar unos con otros. Y por último, ¿qué estoy promoviendo? Cuando termina el día, ¿qué promovieron? Todo esto es al término del día, se tiene que dar unos días 10 minutos para hacerlo. Tienes el control de tu rebolo, te van a empezar a pasar a pasar y lo vas a empezar a pasar. Y ventaja, tú haces esto, 3 meses constantes, como dice la economía, bien juiciosos, bien juiciosos. Lo haces 3 meses constantes y después haces un hábito. ¿Qué significa el hábito? Que todos los días empiezas a vender, tomas productos, distintas gente, se ha tenido un ritmo de trabajo. Ok, entonces con esto, después de terminar de hacer los tiempos constantes, se hace un hábito y ya tiene que llenar. Y entonces luego se llama, se agarró ritmo. Lo que más nos cuesta es empezar. Igual que las dietas, igual cuando van al gimnasio. Como que pasa, se dice, ay, ya bonito. La dieta tengo, hoy no, mañana la rato. Pero cuando llegan fiestas alrededor, resulta cuando bajaste los tíos que querían bajar. Te pones contento y dices, valió la pena hacer el esfuerzo. En eso se tienen que enfocar. Aquí, este marcador es para todos los que están acá y hay una fuente que hoy se acaban de distribuir. Y empiecen a llenarlas como si fueran nuevos distribuidores. No importa si quieran un año, dos años, cinco años, un mes, una semana, partan como nuevos. ¿Quién ya está haciendo los marcadores? Mira, aquí hay un ejemplo bien bueno. Víctor, ¿qué más? Levanten la mano. Víctor, Juan, Néstor, Cecilia, Erika, Víctor, David, Daniel, ¿qué más? La Jiménez, ¿qué más corejita? A ver, les quiero decir algo, ellas también. La mayoría de los que le están haciendo, tú le preguntas cuánto se ganaron y saben cuánto se ganaron. Pues, si están calificando para algún bono, saben si o no. O sea, tienen un control total de su nuevo. Y necesitamos llevar un control. Porque cuando pierdo el control, no sé cuánto gano ni cuánto estoy gastando. Si no sé cuánto gano ni cuánto gasto, y estoy en un problema grave. En un momento determinado, ¿qué veré? Y recuerden que lo importante no es la cantidad de dinero que ganan. Lo importante es saber administrar lo que te estás ganando y no gastar más de lo que te ganan. Eso es bien importante. Entonces, en un negocio es muy simple. Sumar y lo estás. Puedes sumar mucho, 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 porque si te gastas mucho más, estás pegado. De nada te sirve vender 10 productos al día, que te generan 50 o 50 millones y medio al mes, y te gastas 2 millones y medio al mes. A veces, como no, ¿cuánto ganamos? Gastamos más. Y dices, no, si me ha ido bien, decidiendo, pago, 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 añada, a ver, 2, 10 y recupero, y empieza un desorden. Un desorden. Nosotros, al principio, tenemos que aprender a mí estar cumpliendo a tus mejores. ¿Ok? Bueno, les pregunto, ¿quién quiere hacer esta hoja así, pero bien, bien aplicado? ¿Talentaría? ¿Se comprometen? Sí, perfecto. Entonces, esta hoja, por favor, la van a traer el próximo miembro. Y vamos a conversar, alimita la capacitación de cómo les va, duda, consulta y respuesta. La traen al otro miércoles, al otro miércoles, les puedo garantizar que con un mes, de hacer eso, vamos a andar de verdad, muy, muy bien. Y vamos a seguir siendo numerosos en el mundo de crecimiento. Porque así va a ser, número uno, el porcentaje y crecimiento a nivel mundial. ¡Uh! ¿Está bien? Tenemos que volver a los días. ¿Bueno? Bien. Vamos a hablar de pronto. Ah, ¿en alguna duda del marcador? Los que llegaron tarde, le podemos pasar a otra. María, acércale, por favor, a las dos de los ejercicios que yo le he dicho, con tu amiga. ¿Toda? Sí, me dijo. ¿Toda? Trabaja ahí en el otro lugar, que se llama Salamanca. La conocía, tiene una junta oportunidad en línea del mar. Y hoy vengo con una amiga. ¿Qué hace la amiga? ¿Nugualista? Todo lo que tú ya haces no te va a servir. No, la gente que tiene conocimiento, obviamente, está con servicio mayor, avanza mucho más rápido. Y cuando está frente a un siguiente pregunta, tiene más que muy bien, responde más fácil. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar un poco de los productos para que vayamos avanzando. ¿O les tengo una sorpresa? ¿No es la maestra? Ya. Vamos a hablar del producto bien simple y preciso. Bien, ahí está mi Facebook, mi WhatsApp, para que pregunten si necesitan alguna lámina, alguna información, alguna consulta, pregunte cuándo son los horarios de culta de emocionalidad, entrenamiento, eventos, modos, viajes, etc. Y aquí siempre subo fotos en contas de lo que estamos haciendo, tratando de promover todo lo que está pasando en Chile. ¿Bien? Bueno, primero, lo que voy a combinar es con complementos nutricionales. No reemplazan comida, no son medicamentos, no salen a la gente, sino que le dan herramientas al cuerpo para que puedan mejorar. Y la utilización del servicio de productos es muy importante para nosotros. Cada producto tiene un código diferente. Fue analizado por el INTA, el INTA analiza los componentes y le dice al TMI, eso sí es un alimento, así que está. Y el TMI dice entonces se puede presentar como alimento y le dan un código. Este código viene en la etiqueta del producto. A nosotros nos llegan productos desde México y de Colombia. Y les ya he liquidado originalmente. Entonces cuando ustedes compren en el mercado o cualquier lugar un producto que tiene un número de relación, así pegado a una etiqueta, duden un poquito. Los de unidades toquen y un peso ya le dicen que el producto sale desde Colombia y de México, hecho para llegar a Chile. Los que tienen la oportunidad de ir a México en febrero, los van a llevar a la planta. Y en la planta ustedes ven bodega giganteca de productos. Ecuador, Perú, Chile, Brasil, todos los puntos están divididos por países. Se fabrican y se mandan directamente al país. Por eso que tenemos tan buen resultado, porque la manufactura es la mejor calidad en dos plantas. Cali, Colombia y Guadalajara. ¿Tan punto que tiene utilización? El TMI sabe lo que tenemos, a ver, que se vende, lo que es, etcétera. Y son productos materializados en totalidad. Tienen una tecnología de absorción muy rápida. Lo que Jorge dijo en un programa de radio, en radio OmniLight, la semana pasada, es preguntarle por qué hay que consumir los productos de OmniLight. Y él dice porque nosotros tenemos el mejor producto del mundo porque tiene nuestro objetivo, tener la mejor materia prima, la mejor tecnología, no la mejor imagen, no la mejor publicidad. No invertimos dinero en marketing, no invertimos dinero en materia prima para desarrollar el mejor producto que se absorba muy rápido y además a un precio muy accesible de la granja. ¿Bien? Tecnología patentada por OmniLight. Y el sabor y la presentación del producto es algo muy común. Jugo, té, café, bebida. La gente está acostumbrada a consumir este tipo de litio. Todo el mundo está acostumbrado a un tipo de litio. Y lo bueno es que funcionan muy rápido. Y funcionan las 8 horas que ellos dijeron. Ayer hicimos la reunión de las viviendas. Hasta las 4 de la mañana. Hasta las 9 de la mañana. ¿Viste que no se han vivido? Ellos hacen toda esta reunión, tomando un público, y están a estar como hasta las 4 o 5 de la mañana. Y lo mejor que todo el grupo que haya estado, les tiene que haber pasado a lo mismo. Algunos, vinieron a la capacitación a escuchar, y ellos lo deben estar. Bueno, este video ponga atención, por favor. Con respecto, se engrave a un sistema interactivo. Repara las diferentes sustancias como proteínas, hidratos de carbono, minerales y grana. De esta separación, surgen sustancias nutritivas, que son entregadas a la sangre a través de los intestinos para ser transportadas a cada punto del organismo. El tracto digestivo comienza en la boca, donde se empieza a deshacer el alimento con la ayuda de la saliva. La saliva es el primer paso para la digestión de los carbohidratos. El alimento es transportado al estómago a través del esófago. Allí se combina con el ácido clorhídrico que ayuda a deshacerlo más. Cuando se ha disuelto la tonalidad del alimento, el fluido que queda se denomina hívo. Este pasa al intestino a través del píloro para que en el desmierzo del intestino delgado se puedan absorber los nutrientes y bajar a la sangre. El resto de las sustancias pasan al colo, donde se absorbe el agua y de allí al resto para ser eliminadas. El proceso de absorción de nutrientes se realiza en una zona del intestino delgado. Ahí, las sustancias nutritivas pasan al corrente sanguíneo para ser distribuidas a todo el cuerpo. Este sistema de absorción es complejo y sencilla a las sustancias, dejando pasar sólo en unas como vitaminas, minerales, proteínas, etc. en ciertas canidades. Otras, como las hídeas vegetales, no son absorbidas, sólo sirven como vehículos y de limpieza intestinal. Es importante el buen estado del intestino para permitir la mayor absorción de alimentos, ya que un exceso de grasa, alcohol o palma de fila, por ejemplo, interfieren con el proceso de absorción y los nutrientes se pierden. Debido a la dificultad del intestino para absorber vitaminas y liposolubles que se disuelven en grasa, en OVNI-LINE usamos un sistema que revolucionó la nutrición. La vitalización. La vitalización consiste en hacer que vitaminas asentosas, como las del complejo B, difíciles de absorber, se recubran de microcolégulas de agua, para que el intestino las deje pasar como si fueran agua. De esta forma, se consigue aumentar de 2 a 5 veces la absorción de nutrientes en la pared intestinal. Bueno, este video, déjenme mandar un poco, lo pueden encontrar en internet, está ahí, pueden acceder, repetir, repetir, y buscar más información de la mineralización, que es una de las que se llama el trabajo de OVNI-LINE. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacen los productos? Por ejemplo, aquí tengo el optitud. Básicamente, hay que pensar en esto, que lleva las defensas. ¿Qué es lo único que hace? Si tú lo tomas todos los días, te brindas y tu cuerpo no le entra en barra. Es así. Porque entre 4 uvientes diferentes, te absorben muy rápido, la gente tiene cambio de salud muy rápido. Este producto es el primero que tienes que recomendar. Siempre, 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 es el primero que yo recomiendo. No recomiendo a otro. Si yo tengo una persona que está con depresión, le voy a recomendar el OVNI-Post y le voy a agregar, puede ser le está bien o puede ser le está bien. ¿Estamos claros? Como tiene tantos nutrientes, tú ya comienzas con una muy buena base de nutrición. Y luego vamos a agregar otros que son un poco más específicos. Y no tengan temor en recomendar 2, 3, 4 productos, porque a veces uno comete el error, como empresario, como un instituidor, metiéndose en el bolsillo del cliente, de decir, ¿cómo deberá meter uno más porque mira cómo usted dice, cómo camina, dónde vive? Y uno empieza a jugar. Y a veces las personas más humildes son las que valoran más la salud e invierten más en ella. De hecho, un viral está hecho para la gente que no tiene clases de oportunidades, sino tienen de acceso a clínicas, a súper buenos hospitales. Si se fijan, cuando conozcan el entorno de un viral, la mayoría de los clientes son gente de muy bajo región, que no tienen la oportunidad de acceder a lugares donde se atienden muy bien. Entonces, para ellos son los productos. En los virus entonces le dan las defensas, es un carácter concentrado, se toman 3 cucharadas en un vaso con agua, 250 puede ser un poco más, un poco menos. Y en este producto yo siempre recomiendo cucharadas porque me pasaba el principio y vencía tapas. Y mis clientes, como yo les preguntaba cómo va, todo bien con el producto, pero me mancha en cero. Porque como usaban la tapa como referencia, los 3 tapas, después se chorreaban el texto de aquí, entonces el producto queda todo negoteado. Entonces dijimos mejor cucharadas. Hay que ir a lo que se tiene un punto, ¿ok? Bueno, el siguiente producto se llama Mangos. Este tiene tu kit, es un entorciático natural, lo puedes vender, hay dos presentes en el bote y caja. Puedes vender la porción como en el bote completo, puedes vender sobres para que la gente vaya probando, pero no te especialices en meter sobres. Si no, aquí está en primer cancha, le vende dos horas de 10 pesos, lo acuerdas en el bote y caja, y ya hay que comprar, o sea, tiene que comprar la caja o el bote entero, ¿no? Entonces, la gente todavía vendiendo sobres, por ser cada dije, cuesta lo mismo vender dos sobres que vendiendo un bote entero. Yo, por ti, a mi, a mi, a mi, a razón. Incluso sale más barato si tú vendes, prácticamente con el consumidor, le compras fraco entero, que te esté comprando siempre de dos sobres. Si aquí tú ya la mayoría lo ha hecho. El café, el, bueno, Power Maker lo tienes, para que no se siente ningún subresultado con dos sobres de Power no se siente bien. O sea, no hay ningún cambio, es una nutrición bien acumulada. El siguiente producto es el Power Maker, el que regenere para tejidos. Un grupo de nutrientes muy importante y enfocado básicamente para regenerar. ¿Qué cosas regenera? La gente que ya ha tenido algún testimonio con el producto. ¿Cuál es? ¿Qué partidos? Tejidos. ¿Cuál es? Tracturas. ¿Tracturas? Ligamentos. Ligamentos. Oblegaciones artísticas. Ligamentos. Hermia. ¿Qué más? Pero no te lo he dicho. Todas las rodillas. La hipertensión. ¿Qué me dijo eso? ¿Le ayudaba a tener la protección a alguien? Sí. Perfecto. Le ayudaba a la hipertensión porque sepa el sistema, o sepa del corazón. Ayuda en la circulación. Ayuda en la circulación. En el caso de hematoma. ¿Hematoma? Con unos resultados con el sobres de mí. Perfecto. Mira, con hematoma tenés un muy buen resultado con el Power Maker. ¿Alguno de los testimonios que se conozcan el Power? Mejor el sueño o el más reparador. El sueño es más reparador. Exactamente. Para los quince. Quince. ¿Tienes algún testimonio o algo de algo? ¿Quién? Ana. Ana. La salida te llamó. Hace 40 años. Tenía un quince al lado del lútero. Y le di el Power Maker con el Womper, cinco veces al día y ya no tiene chico. Cinco veces al día. Power Maker para dormir, ser con quince y de quince lútero. Estimula el crecimiento. Hay un motorista que hace locura en la moto que se cae el lado, cuando le vete el producto y está vacinado. Lo que hacen esas locuras de extremo de moto, están toqueados y parcheados. Entonces, tomando el Power Maker, se reconoce más rápido. Otro producto. El Super Maker. Este es un alimento completo. Ayer teníamos una discusión, una conversación con la gente, comparándolo con el sabor, con el sabor, con el sabor. Y, bueno, llegamos a la conclusión. Nos dio cuenta que efectivamente como es vegetal, absorbe más rápido, tiene más nutrientes, mucho más completo. La gente tiene ajustado mucho más rápido. Le escriba a la gente que tiene alergia, porque trae hierro. ¿Algún testimonio con el SuperMix de aquí? ¿Qué me puede contar? Dígame. Bueno, Antonella, hace año. Querían explicaros. Tenía los glóbulos en 17.000. Cuatro días tomando el SuperMix. Se ocupa 5.500. Perfecto. Aquí hay un testigo. ¿Alguien más? Patricia, de Concepción, tomando el SuperMix. Tenía una úlcera, no comía nada. Con el SuperMix, por los sucesos. Y con el pano y el aloe, ya no tiene nada. En 20 días. Ayuda a recuperar el peso. La gente que está bajo el peso, por desnutrición. No come mal, no da vida de el físico, y no tiene tiempo. Le he caído hoy. El consumidor de los residuos, por los sucesos, financieros. Perfecto. La unidad, la unidad de digestión, porque trae fibra, plato vacilo, que dio el sistema de digestión. Bueno. Rafael, hay 17 años. Felicidades de Analexia. Esto ha sido completamente el peso en dos meses, subido en lo que había gastado en el día. Analexia. Ahí está. Ahora, en este producto trae un dosificador dentro. Pum, de reclamo con agua, el té un galete, sabor a baili. Esa es más o menos la presentación. ¿Ok? Una media al día, sabor a baili. Bueno, en otros países hay sabor a fresas y chocolate. ¿Cuándo van a llegar? ¿Cuándo van a llegar? Un segundo de ese día. Igual dice. En el día antes y en el día después. El aloe beta. El citorquica, 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 el citorquica. Una persona que tiene cáncer, ¿cuántas veces tiene que tomar el citorquica? Mira, una persona que tiene cáncer, puede tomar lo que quiera. Mi recomendación sería darle productos más para el sistema inmunológico. Con la longitud, el uso, el acrobebe, el guantrabebe. Esos productos que tienen muchas vitaminas inmunerales, que se limpian, protege las células, aumentan el sistema inmunológico, y el uso, efectivamente, que yo hago también el cáncer. Antes de, es su dormir. Cuando la gente tiene cáncer al colo o al estómago, normalmente se baja de peso. Ahí sería uno de los puntos más. Ahí sería el aloe. ¿Aloe? ¿Me está en el cáncer? ¿Cómo es lo que? Acá no sé si se trabaja en el cáncer, no hay por las partes. Son dos preguntas. Para todo tipo de cánceres, el omitruz es más importante, luego de los omitruz, el ecológico, guantar mil, a lo de beta, las cuartelinas. Esos cinco, cerca de cada día. ¿Bien? Entonces, tenemos... ¿Quién se lo vamos a estimular en el aloe, beta? Yo. ¿Cuánto? Mi aspiración con cinta va a incluir, y... ¿Cómo lo quiero? Una ración. Ah, una ración. Una ración. Pero, desde el mes, y aparte, fueron unas gorritas que se queman. Me hicieron un mal estado. Fue al hospital y no me atendieron. Y a lo único que me di a la... Dice, a la mala, que me tomó una bebé al cejo, y se me pasó. Se me hizo. Bueno. Se me hizo cinta muy, muy grave. ¿Qué más? Pues, para ver. Eh, recuerdo que me pasó, que se me hizo muy bien la primera parte. Sí, yo digo, con inhalar cinta, y unicienza de mal en el caballo. La mezcla de los... La mezcla de los... Ayer en la tarde, eh, me compraron un té de limón, y un aloe beta. ¿Ya? Eh, mientras le vi el vaso de aloe beta, la ciudad, eh, y después empezó a prepararle el té, el té de limón, mientras se lo preparaba, lo tomó, y, menos de cinco minutos, diez minutos, me dijo, el día me dijo, pero es extraordinario. ¿Qué? Si me tomé el aloe beta, me dijo, y se me pasó el dolor, y eso me dio el día en el hiato. El día en el hiato. Producida por el embarazo de todos. ¿Qué haces? Eh, diez minutos, cinco minutos. El fin de semana, bueno, había, eh, un problema, como, una contracción en el cuello, y hace tres semanas que venía el problema, había robado un médico, que había un médico, medicamento, y nada, eh, se tomó el aloe en la misalla el primer día, y la misalla al siguiente día, el siguiente día, lo conectó como un power maker, y se le quitó el dolor, y el dolor se le redujo, fue un poco máslo, y el dolor se le quitó, se le quitó todo el dolor, cuando se le quitó, no puede volver, y se le quitó el dolor, se le quitó la sangre y se le quitó el dolor, y se le quitó el dolor. y todo esto, se reseca las cosas en la sala. Y la barra destruía y parecía por la boca. Un botonito de aloe, así, muy grande, el oe tiene que sonar muy fuerte y muy muy grande. Ya, bueno, Néstor me dijo con respecto a la aloe, se lo expliqué a mi hija, tiene un medio día, los dejé en la noche a las 9, el día siguiente ya no tenía conciencia, los dejé en cada una hora de la noche, los que no pude dormir ni yo ni hija ni ni... Si llegaba a una hora, aloe, con estas cositas, lo dejé conciencia. Perfecto, entonces ojo, las preguntas que típicos tienen los clientes, si los niños pueden tomar producto, Le acabamos de dar la respuesta con varios billetes que ya están tomando y ya corregimos muy rápido problemas de infusión, asma, resfriado, grifes, todo el mundo puede tomar, variando las cantidades, eso sí hay que aprender, ¿ok? Bueno, siguiente producto es el Optimus para el cerebro, concentración, memoria, coordinación. Testimonios a este producto, ¿quién quiere? Sí, mi sobrino, nueve años, déficit al máximo un remolino, tres, siete, dos medios, llevo un mes y medio tomándolo, mi puña feliz, seis, siete, y tomándolo a esta persona. Ótimo. ¿Quién más? No voy a decir esto yo. ¿Quién más? Otro testimonio. Con el óptimo. ¿Qué anda? Esperanza. Tengo un sentido de la máquina muy fuerte desde los especiales y con el óptimo ya no me duele más que a ver. Este te gusta más que a ver. Ahí está. Miguel es constante y toda la práctica ya no tienen más Miguel. ¿Alguno usted es igual? Yo soy yo, me llamo Hernán. Hernán. Mi nuevo conformando Fernando Isepich. Yo estoy tomando óptimo por mano. Siento que es bueno para hablar, porque está la mano demasiado y nos golpeamos con las cosas. Y, perdón, empezó mi resequedad, ya me pido José Negoz sobre un rol muy cargante para hacer los trucos para llamármelo, siendo más consiguiente. Más. Más preciso. Nos estamos sobre hablar. ¿Quién era lo que? ¿Ya? Ahí está. Siguiente pregunta entonces tenemos el examen. Evita el sed, ayuda al colon irritable, a la gente que se expresa, se hincha, se infame al estómago, a la gente más genia, con depresión, manoboa y también para gente muy ansiosa. Niños interactivos. Esta es la solución de un sueldo de verdad espectacular. Mejor nutrir que drogar. ¿A una niña de dos años y cinco meses? ¿A una niña de dos años y cinco meses? ¿Una mutarada? Una mutarada. ¿Una mutarada? Una mutarada. Una mutarada. ¿Pero qué tiene ella? Liberación. Ah bueno. A ver. Bueno. Es que allí hay que revisar. A ver. Porque los niveles de activos, más realmente, también generan dulce todo el día. Vente de visión todo el día. mediano y su patadolismo, se ha acabado de dar al calor. Mejor la interés. Mejor. O sea, varias cosas que tenías muy bien para el resto de su vida, como los hábitos de comer y dormir. y si quieres ver con el punto de mi un problema, pero de dos años y medio, o sea, hay que revisar bien el cárcel, o sea, ponga atención, si las niñas tienen televisión en sus pies, se te deja prendidas para la hora de la noche, ni duerme, no descansa, ni en su cabeza se llame arriba. A ver, ¿han visto una persona a dormir y se han fijado cómo se mueven aquí los ojos? Cuando la gente está muy nerviosa, muy intentada, voy a decir, los ojos se mueven a mi cojo. Y ahí es donde le trataron, y lo último que haces son ver en los noticiarios donde derivaron a la rama, a que no ha ganado la gente que nunca había matado antes, porque no funciona, porque esa gente que nunca había muerto. Uno queda así como que, ay, toda la noche, en la mañana, como que, o me viola, no me mata, o me ha ganado. El miedo, el miedo, ayuda en estar bien, a que la gente pueda ver más mejor, quizás el bruxismo, el papá y María corrigió una soliástica de miedo severa, y al rojo de la boca ya se estaba volviendo blanco, y su hijo, es complicado. ¿Bien? Alencia por estrés, mucha gente la tiene. A ver, ¿qué más? El Dolce Vita, regula el azúcar en la sangre, nos ayuda a lucir el panza, porque en consecuencia todos los problemas, el azúcar está corriendo, los paramos, y demás tiene más. ¿Quién tiene testimonios con el Dolce Vita? Francisco, tiene 23 años, él tenía su nivel de azúcar en los 70, y lo corrigió a 120 en 4 días, tomando 2 sobre el 12 mil al día. 2 sobre el Dolce Vita al día, corrigió su nivel de azúcar de 270 a 110, en 4 días de tomar el producto. ¿Qué más? El vecino tiene 56 años, no tiene diabetes, pero no es posible exactamente la lección de alborotia. Ya. Estaba marcando 180, la noche que le llegué el producto, fue luego la noche, el otro día, luego la mañana, estaba marcando 150, después al almuerzo, tomó otro premuo, la noche llegó, marcó 110, y después bajó un público que está bajando en el detalle. Perfecto, o sea, fue luego siendo un lugar, y en un día, bajo un lugar, o sea, le estamos muy sobre, un lugar a tomar un miento. Perfecto. Hoy tiene el resultado del Dolce Vita. Para la verdad, que son buenas para comer cosas dulces, recuerden, lo que yo hago es, como igual, de pastera, doctor, pero, pero antes, me tomé el Dolce Vita. Entonces ya mi conocimiento dice, puedo comer, así que, que empiega la cobertura. ¿Qué más? Ya tenemos otro producto. A ver, el One Per Mil, la gente, hablábamos de, el One Per Mil es un asesorciante poderoso que ayuda a eliminar cocina, hacer una fuerza, quiste, en el caso de que pensaba Marisa, un quiste es rovario, ¿cierto? Al lado del húmero. Al lado del húmero, ahí está. Un quiste se puede eliminar, porque este producto tiene asesorciante, que ayuda a eliminar cocina. Entonces, cualquier tipo de quiste, nódulo, mi muñeca tenía en el pecho, en los pechos tenía en nódulos, y se fueron disolviendo, se fueron desapareciendo, con el humo constante producto. One Per Mil. Ayuda mucho en la piel, ayuda en las arrugas, allí estábamos una señora que estaba súper provocada, y quería que no tengas arrugas aquí en sus ojos, pero estaba tomando muy poco, tomaba una o dos capas al día, y Matías le dijo, si tengo una clienta, que tomando los tres capas al día, se le ponen las arrugas del hielo solo. Entonces, él... ¿Qué? El banco primero, ella estuvo aquí dos meses, lo que pasa, ella me partió tomando por las párises, tomaba un son de Power en la noche, y seis tapas de One Per Mil durante el día, se lo tomaba como cubo, se reemplazó la de Lidia, se reemplazó el cubo por One Per Mil, que es bien rico. Y el beneficio fue que se puso la párise, y después me decía, que yo lo sigo tomando, porque la piel, la caída en la piel, y el pelo, me gusta que se pide. Párise, piel, la arruga, el pelo, y ahora cuando uno compara, la carga rotacional, se puede hacer que, este es el segundo producto que más utiliza, es el tránsito, para que el sistema hemorológico es muy, muy potente también. Ahora vamos a ver el tiempo. ¿Qué otro producto tenemos? Para el sistema digestivo, o el día, respecto del video que vieron, este producto ayuda a mantener el mismo sistema digestivo, para que lo que coma, o que tome el producto, se pueda absorber más rápido. Para mí, es decir, que es importante, si cada persona pudiera comenzar con algo de beta y fiber, para ir limpianto progresivamente, y luego absorber mejor todos los nutrientes. Trae calcio, que para los huesos, alguien tiene algún testimonio del fiber, habla de 500 kilos, el metro de los viernes, bajo 8 kilos del primer metro del fiber. ¡Ojo! No eliminó nada de carga. ¿Alivinen quién eliminó? No, no. Y acá, yo me decía, tenía la pata, así como que, de ese embarazo. ¿Tenía un hijo? ¡Exacto! ¡Alivinen! ¡Por favor! ¿Qué más? Decimaron, aquí, y acá. Yo tenía una clienta de 54 años, que ella tuvo un cáncer, y le sacaron todo el sistema digestivo y el útero, y le pusieron un sistema digestivo de plástico, incluso los aparatos reproductores son de plástico. Y tiene un tubo que se le conecta de los úteros hasta el resto. Ella tenía que andar con pañales, tiene 54 años, no podía comer nada, era media porfiado, y se fue andando con el sistema digestivo. Le empezó a tomar el fiber, y con el fiber pudo tolerar frutas, y ya de a poquitito está dejando los pañales, incluso si entran el sistema digestivo le está funcionando. y se fue andando con el sistema digestivo. Bien. ¿Cómo se fue? Sí, Tengo una cliente de Anae, que tiene un problema de seguimiento, y... estaba, pero encantadita de comer el producto. Esta no. Ella tenía muchos problemas, otra vez el seguimiento con mias, la estancia, y me habla con media... media... Ojo, ojo, el producto es un lactante, es un nutriente. Uno lo toma constantemente en el sistema digestivo de saqueas nutrientes. No hay problema de extrañamiento. Extrañan ir al baño, ¿ya? Y bueno, tiene muchos beneficios más. Para mí el sabor está muy, muy mejorado. Es una empresa que está muy diferente, mucho más rico. Desde que lo estoy tomando aquí, y me dice, una persona que se empujó de Fyber, y por ahí una prima de mi señor le dijo, oye, es un vestuario bueno, pero se le olvidó la promoción de la escalera. ¿Entendieron? Las escaleras para bajarse, de todo lo que adivinan. Eso me lo digo bien. En cambio. Un poco sufrir. Bacterias, infecciones intestinales, estomacales, usan mucho este producto. Mi hija lo está como leche. Es especial para combatir el cáncer. Ya tenemos varios testimonios que tiene de gente que no tuvo acceso a medicina tradicional, que dijo, yo voy a tomar esto, porque ya es lo último que me queda, y está teniendo muy buenos pasados, tiempo recto. Hay mucha gente que, cuando yo le digo que se puede medicina a día, y han pasado... Cinco. ¿Cuántos? ¿Cuántos, cinco meses, las que les? Cinco meses y cinco días. Entonces, ¿cómo? ¿Cuántos meses? Me dieron cuatro meses de día y teníamos... Cuatro meses de día y voy al doble. O sea, es bien importante entender, no conferemos a la gente. Cuando tomamos pruebas que son constantes, el resultado que tienen, los confesen. De los días del club. Uso su ritmo. Y, a ver qué más nos queda. El EvoLive, que es un rehidratante. Quiero llegar aquí al termogénico. Que el EvoPlan, bien importante consumirlo. Ojalá de en cuanto, dos o tres días, más o menos, para ir impiando el riñón, ayudar a necesitar cálculos renales. ¿Ok? Y prevenir, por supuesto. Dicen que los cálculos, todo es el quinoa está mucho. Así es. Y los 12.000, ya hablamos un poquito de él, bien rápido. El 1-7. Ah, no. O sea... ¿Dónde está el teléfono? A ver, ¿algo va a seguir? Bueno. Todo es el teléfono nuevo. Por favor. Y aquí tengo un video cortito. Empresario independiente, con milagreísima, tienen una gran noticia para ti. Ahora, impulsar a las nuevas personas que inscribes en tu red es muy fácil. Ya está aquí el cupón. Todos ganan. Tú inscribes a un nuevo empresario o empresaria a tu red. Pero ellas compran su kit y encuentran el cupón. Todos ganan. Y tú le das seguimiento para que no olvide cargarle los siguientes 15 días naturales después de su activación. En su compra mínima de 100 puntos, os tendrá un regalo de elegir con productos OmniLive o Bielitima, que le permitirá recuperar su inversión. Al ganar los fondos, tendrás pues 27 puntos extra, que se los dejarán en su siguiente compra. Así impulsamos el negocio independiente de los que recién comienzan en OmniLive o Bielitima. Y apoyamos quienes trabajan, un de a ti y otros también. Por eso es importante preguntar sobre el y tener seguimiento, porque todos ganan. Para más información consulta www.omniLive.com y a con al todos ganan. ¿Qué tal? ¡Bueno! ¿Me tocó hacer un poquito el video? ¡Estamos ya! ¿Quién de los nuevos no conocía el cupón? Quiero le rogarme la mano. No se diría que quisiera. Vale la pena poner el video. Ahora, los que ya están, no se olviden de que los pongan el cupón. La gente no le va y que los vayan a caichear... Con mi punto. ¡Mis punto! Pero 15 días, desde que se impiden, son 15 días de COVID. Si hay personas que pasan más de 15 días y dicen, pues, ¿quieren comprarle hoy en el cupón? Ya no sirven. Es que mi patrocinaba uno de grisos. Y ahí hay un puro problema. Entonces, les diría que ya mi gris que aprovecha. Aquí hay productos que puedes elegir. Tú ves cuál quieres comprarle, con cuál te quieres quedar. Si lo vas a tomar es por la tuya. Pero habla constantemente de las cosas. Es que es obligatorio. ¡Bueno! ¡Ya! ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien? ¿O va todo bien? Todo bien. Ahí estamos. Bueno. ¿Cuál es la idea? Que podamos ser profesionales en nuestro negocio y para eso tenemos que conocerlo. ¿Bien? ¿A quién le gustaría ir el próximo año a Venecia? ¿Has visto un crucero? ¿Has visto una semana con todo parado, sin lugar, 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 sin lugar. Para que eso suceda, tienes que tomar control de tu negocio. Para que tomes control de tu negocio tienes que conocer los productos. Vas a vender productos, vas a invitar gente de manera responsable, constante y honesta. Tienes que ser muy, muy disciplinado. Por el lado crecimiento que les hablamos recién, tres meses, luego ya te hace un hábito. ¿Bien? Entonces, hay que desarrollar tres hayas. Los productos, el negocio, la parte del yo y la seguridad en uno mismo. Aquí, para que tú puedas trabajar con un objetivo muy claro, necesitas ir cumpliendo objetivos a diario, como dice acá. Un objetivo para hoy, a mediano plazo, a largo plazo. Tienes que realizar cuánto necesitas por mes para empezar con internet en teoría básica, conocer tu negocio, realizar los cinco pasos y esto es lo más importante. Todo lo que me gustaría, voy a dejarles muy, muy en claro. Llenar los marcadores. Les puedo así garantizar y firmar y si llenas honestamente entre empresas los marcadores, vas a estar el próximo año en este procedo. Y vas a decir que lo podemos que no llenes. Para mí eso es bien importante porque a veces nosotros queremos lograr cosas pero no sabemos cómo, cuál es la forma, cómo evalúo, si voy bien, si voy mal. Y otra cosa re importante es que no te puedes estar comparando con otros. Yo lo que hago es mirarles, fijarles cómo va él, cómo va ella, para ver qué puedo aprender de él y de ella. Pero no puedo estar mirando y escuchando quién entendió más, quién mejor, sabe más, o no sabe, o el mujer, o el hombre. O sea, miramos a los otros empresarios para aprender de ellos, no para compararles. Porque esto es igual que en una carrera en el golfo. Y ha pasado varias veces en carreras muy famosas de 100 metros. Ahí hicimos la primera, fijamos los objetivos, ajustamos la mesa, como dice este que va muy bien, mira para el lado, y es que me doy para el lado, lo pasó desde acá. Esa es muy normal, hay una faula, hay una faula, la tortuga y la libra. La voy a buscar, la vamos a ver por aquí, la tortuga y la libra. ¿La colombia? ¡Sí! ¡Funciona la parte! No te la he cerrado y no la he cerrado. Bueno, tiene que conocer la línea de presión de la primera enseñanza. El precio de lista se utiliza sólo cuando tú vas a hacer costa por telematia. Si tú vas a hacer un pedido de 4 o 5 productos y según el precio de lista es superior a 45.000 pesos, el envío va gratis a cualquier parte del sitio. Pero tú lo que tienes que pagar es según la columna de este cuento. Entonces, al 20, 25, 30, 35 o 40 por ciento. ¿Bien? Toma atención que ahora, si tú quieres mandarle aquí a San Diego un producto, por ejemplo, a la cereja, tú tienes que hacer un depósito primero en el banco o una transferencia, y luego a llamar al bolsete para hacer el pedido. Se nos informa porque antes uno podía ir a la caja y decir, quiere comprar un producto y mandarlo para Chinoex. Y esto ya no se puede hacer. Entonces, hay que hacerlo todo y a transferencia o depósito en banco. Yo he hecho ya como tres ventas así y es muy, muy rápido. Pero tú tienes que saber lo que te van a preguntar. Lo otro que se puede hacer también es depositar dinero a favor aquí en la tienda en el tema de telemáticos, si no puedes ir a nuestros pedidos. Ahora, claro, si yo he hecho, pero ¿cuánto me lo he hecho? Como dos o diez. Ya. Lo que yo sé es que ellos no pueden mezclar dinero de la caja con lo que es con telemáticos. Pero yo he estado oído ahorita. Sí, puede ser que a lo mejor funcionó. O una vez. Pero ya no se puede. Dijo el tema. Hay que depositar en la cuenta o hacer transferencia y llamar al bolsete. Es que es raro porque... Yo he estado a favor y... Yo he estado a... ¿Cuánto a favor? Porque a mí le asistí... ¿Depositar saldo a favor en la que cuesta? ¿Depositar de dónde? En la tienda. En la tienda. Yo quisiera haber escuchado. Pero... Cuando tú compras... Si no te den el vuelto, después ya saldo a favor. ¡Ah, sí! No, sí. Yo conozco a la tienda a favor. Que poco vale nueve mil. Hay diez lucas y lo que te cuento. O sea, aquí tengo menos. Pero para hacer un pedido... Si. Compré una... Compré un agua... Y deposité y me di. Me di como... Me di como... Me di como... Me di con el agua y el otro le da a favor. Y yo te di con que era con una única vez o algo así. ¿No? ¿No? No me di. Bueno. Si quieres intentarlo, hágalo. Y vos como... Págalo. Es que no sé si eso está como... Masificado. Pero yo te recomiendo que mejor de cosita... O sea, que eres y luego llaman tarde. Algo... Yo te recomiendo a la gente que quede al despacho... Y que llaman al alcohol center... Hágalo en la mañana. Porque toda la gente que venga para la tarde... O a última hora... Y hay la niña que está al corazón. ¿Eh? Lo otro... Lo otro... Que si el despacho se lo abuye a la tarde... El pedido te llega un día después. Sí. Esto de los despachos también... Como que Unigai no tiene mucho control. Depende más de la fecha externa. ¿Eh? Pero es importante que nosotros podamos... Hacer el pedido y pagar... En parte del metro de cuentas. Y que ahora... Existe el pedido de la página web. Vamos a hacer aquí una... Una simulación... Para enseñar a la gente nueva. Una pregunta. Hola. Eh... Por ejemplo... Cuando uno manda un kit a la región... 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 Por eso igual pago uno... Gracias el video. Es ligado. 26.600. ¿Cuánto? 26.600. ¿Cuánto? 26.600. Ya. ¿Cuantos ya estás a la página web? 27.600. Saquera. tenía�도ta... 35.600. Si saludo... Ok. Cuando estén acá en la página web. que mostramos aquí, el número, 43, ya, bueno, ya, entonces, nos metemos a la página web, ahí, en la parte de arriba, aquí, el pequeño, dice, 3 de ellos, 7, para la gente nueva, esta es una suma herramienta, porque se necesita calcular cuánto tienes que pagar, cuánto tienes que pagar en la caja, y no estás ahí, que voy a pedir uno, que no sé, que me alcanza, y intento reemplazar un poco la compra, ¿ok? Bueno, te metes ahí arriba, donde dice premedido, y se descarga una, ahí uno tiene que aceptar, selecciona sexto ahí, Chile, en el mes no sé y otro país, no, no, hay un límite, Santiago del cine, el único, pues loco el código, a ver, ¿quién quiere comprar producto? Ejemplo, tal vez, código, 5, 6, 2, 0, 0, 1, 3, 6, 3, 3, 4, 3, 4, 3, A, M, ¿ok? Ahí va. Coloca solamente tu código, le dice prepedido, y pagar el cargo, entonces, acá le dice, el nombre de Matías, el 40%, Santiago, tú eliges aquí, el menú, todo lo que quieras comprar, y pagar, entonces, puedes elegir un buen permit, agregar el pedido, un té de limón, agregar el pedido, un uso, agregar el pedido, un otisú, agregar el pedido, ¿ok? Ya está, fíjate, perdón, un óptimo, ahí, y un dolce mitad, que está, listo, ahora, fíjate, en este recuadro, hay una herramienta bien buena, aquí dice, 1 menos 4, tú puedes agregar o quitar producto, en este caso, la cotización de Matías, aquí la cotización de Matías dice, compró un buen permín, un cercogente, un ús, otro mitús, óptimo, $1,000, 99,400 pesos, y son 420 puntos de la compra, todo eso previo, entonces Matías dice, chuta, entonces lo marcamos, entonces puedo quitar un producto, o agregar, ahí mismo, pasa cuando, entonces, por ejemplo, le quitamos el dolce mitad, ahí está, ahora si me alcanza, le tome $35,661 puntos, entonces, para no estar en la caja, preguntando, pensando, si quiero, no quiero, le agrego, no le agrego, si me alcanza, no alcanza, hago todo esto previo, en su casa, lo que tiene, el iPod, también lo pueden hacer, no sé que el otro iPod funciona, uno de los tablets, ¿no?, el tablet, o en cualquier computador funciona, hay que descargar la aplicación, pero hoy todo el mundo tiene que hacer a esa tecnología, de verdad, que empiecen a usarlo, ¿por qué?, porque pronto va a activar la compra por internet, y va a ser mucho más fácil la compra, y ojo, en la caja, este sistema está implementando mucho, y aquí, en la unidad, en la caja, va a haber pronto una caja, solo para la gente que llegue con esto, entonces, se van a entender mucho más rápido que el resto, que está con un papelito ahí pensando, porque compran, lo compran, nosotros tenemos que ir mucho más rápido que la mayoría, ¿bien?, entonces, ahí le ponemos generar cotización, dicho, y me aparece el pedido, lo que voy a pagar, porque, ¿lo hago? ¿lo hago? ¿la mayoría? la mayoría no traigo. Número 73. Aumento. Aumento, y aquí coloca el correo electrónico, y coloca fino y salto, y le llega el mail a su correo, de lo que él compró, y el número de cotización. Entonces mañana a primera hora Matías baja por la casa, porque esto es algo muy importante. Al hacer ese pedido le aseguran en el stock de eso cuatro horas. Cuatro horas. Cuatro horas de las nueve de la mañana. Sí, porque es cuando se está vendiendo. Entonces en cuatro horas le aseguramos su pedido, porque ya tiene el ticket ahí. Me gustó cuando lleguen, ahí se acabó, justo tenía una que comprar. Entonces correo, le envían, número 73. Finalizar, siguiente. Y mañana, ahí tempranito, maté acá, ya dice el número 73, la cajeta digita eso y ahora es todo. Ahora que en la misma caja tú puedes agregar más cosas, positarlo. Si una vez que ya estoy pedido le faltó algo, le quieres agregar, lo puedes modificar en la misma caja. ¿Estábamos? Entonces. Pero si quieren usarlo de verdad, porque la tecnología nos va a ayudar a ir más rápido. De pronto, me había pasado varias veces que hay cinco o seis personas y se mueren un montón. Porque ya saben cuál comprar, que se agregan, que no le agregan. Y nosotros tenemos que ir mucho más rápido que el resto de la gente. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a eso? No. ¿Eso ya está en el ciclo de 2008? Sí. ¿En la parte de arriba? En el punto com. En el punto com. Lo descarga. En el punto com. Ahí está. Bueno. Los nuevos van avanzando rápidamente por acumular puntos. Estos tienen límites de tiempo y no abren los edes. Y lo importante es trabajar para llegar al 40% de descuento. Con 4.000 puntos en una quincena y me hago más bien. Ahí. Lo puede hacer en un mil o dos mil. Siempre en múltiples de mil. Y que sea consecutivo entre mil. ¿No? Queda uno en mayoritario. Levante la mano. Se llega al 40%. Y están en un proceso, ¿cierto? Por ejemplo. ¿En qué quincena está? ¿Sabes? No sabes. ¿Cuándo te inscribiste? Esta es su segunda quincena. Perfecto. Y la primera quincena, ¿cuántos puntos hizo? Nada. La segunda quincena, ¿cuánto lleva? En la segunda quincena. Perfecto. Bien. Buen control. Vamos a hacer cuenta que los hició la primera quincena. Esta es su primera quincena. Ojo que esto de primera quincena no es cuando tú te inscribiste, es el de cuando tú quieras empezar a hacer tu negocio en serio. Mínimo mil puntos tienes que hacer de aquí al 30 de julio para que te inscribes esos mil. Seguida haciendo mil, mil, mil que obtienes el 40% de esfuerzo. Aquí lo que van a dar la recomendación. El que quiere ir rápido puede ser cuatro mil de uno, se gana el bono de ciento a seta mil pesos y se hace mayoría. Si quieres ir un poco más lento, así, así o así, la recomendación es invita gente. Porque los puntos de la gente que tú invitas te van a servir. A lo mejor tú haces mil puntos e invitas a una persona que hizo 300. A la siguiente tú haces tus mil e invitas a una persona que hizo 500 y la anterior hizo otros 500, que hace 100 mil. Y a lo mejor aquí es la última, tú haces mil y tiene un equipo de gente que hace 4 mil. En esta, el global te daría 5 mil. En esta quincena se gana el bono de ciento a setenta y cinco mil pesos y se hace mayoría. Porque hay muchos que creen que solamente tiene que ser cuatro mil de una. Lo pueden hacer, se acoquitiza, indicando, indicando, indicando y en la última va a ser un gran volumen. Y ahí se gana el bono, se hace mayoría y además recibe el cheque por lo que esa gente está vendiendo. Lo que es importante es que lo entiendan y lo empiecen a hacer. No importa si uno, dos o tres personas, empiecen a hacerlo. Cuando empiecen a llegar el cheque, empiecen a atender el negocio y me entusiasmo y empiecen a atender, 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 empiecen a atender realmente cómo es este negocio. A ver. Entonces, para el negocio tomo los objetivos principales. Uno que gana 40 por ciento, lo hace con vida. Porque hay mayor ganancia con la resta true. Y empezar a atender la gente para construir el cheque. ¿Bien? Hay un centro de negocio en Viña, hay en Protección, hay en Chillán. Ya estamos trabajando para abrir uno en la Serena, porque hay un montón de gente. Tienen que empezar a invitar gente. Lo hacían muy poquito para eso y ya les vamos a informar. Pero, hay que invitar gente. Y a esa gente te invito, le enseño con mi ejemplo o le puedo mandar el link de esta capacitación que se está transmitiendo por YouTube. ¿Ok? Bueno. ¿Qué voy a hacer con una persona? Esta hoja, la gente conoce que otro, lo que. Porque lo que Irma nos decía con Antonio es, le vamos a enseñar rápido a la gente qué es lo que tiene que hacer. La primera tarea que una persona nueva tiene es un listado de diez, con diez problemas de salud, y tú como patrocinador le recomiendas que producen cómo tomar. ¿Bien? Sí. Y luego encontrar tres personas que vas a invitar a este negocio para la siguiente reunión. Eso es todo. Encontrar quién que va a vender producto y tres personas que vas a invitar al negocio. Pregunta. ¿Quién ya tiene invitados para la junta de mañana? Bien. Los que no tienen invitados, tienen de aquí hasta las doce de noche para invitar a alguien para la junta de mañana, a las diez de la mañana, a las tres o a las diez. ¿Cómo invitas? Oye. ¿Ven? Acompaña, ven a evaluar esta propuesta a ver qué te parece. Oye, ponte una pega, ven a ver qué se trata. Oye, si me urge ganar dinero, ven a escuchar. Y nos citan a las diez, o a las tres, o a las diez. Y esto pasa en todos los centros del negocio. Por hacer eso, se va incorporando a gente, incorporando a gente, incorporando a gente, incorporando a gente, incorporando a gente. El cheque no se llega de marcha. A mí me ha pasado, no sé si alguno tenga pasado, que se inscribe gente contigo, vende el producto, y después dice, ¿cuándo le llega mi cheque? ¿Cuándo le llega mi cheque? ¿Qué malo? No entendí. El cheque lo llega así, mágicamente. Tú construyes el cheque, invitando a gente, y enseñando, y enseñando, y enseñando, y enseñando. Esto del cupón ya lo expliqué. Esta parte es bien interesante, lo de la platita rápido. Una quincena puede ser ciento ochenta mil pesos extra, o ciento setenta y cinco mil. La primera opción, haciendo sus cuatro mil puntos, de una, en compras. Esos cuatro mil pueden ser ir comprando de a poco. Cien mil pesos, no sé, mil puntos, luego quinientos puntos, luego cuatrocientos, luego cuatrocientos. El primero hay que tener cuatro mil en una quincena. En uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cinco personas? ¿Perdón? No. Ah, seis. Lo mismo. Seis personas. Hicieron cuatro mil puntos y una quincena, pero solo se ganaron doscientos, de castellón, porque es tu campeón y se poquitiza. Es más將lica. Entonces, hace cuatro mil, se gana el vuelo de ciento ochenta. Si lo hacen en equipo con ayuda, se ganan sólo 165, que también sirven, ¿bien? Pero esta parte está interesante, imagínate que si tú les enseñé a tu gente a que se gane el bono anterior, a ti o Mirai te paga 55.000 pesos. Y no te paga 55.000, porque se hicieron esto, te paga el doble, 110.000, por cada vez se sabe que dé el salto. Porque te paga 55 por el señal de a uno, pero el cheque que te llega por los 4.000 puntos de la razón es el 55, que entonces te da 110.000. ¿Qué significa? Que si tú le dices en la tuve cuantas tres, que dé el salto, lo más probable es que te gane el culo a uno, porque te dan filas, que te diga un cheque, y ese cheque va a ser de 330.000 pesos, a la niña. Por el señal de a tres, aquí va el salto. Entonces, hay que aprovecharlo, y no pienses por el otro, no hubiera que hacer ese, si no tienes ni una parte de muerto. Capaz que el tipo único, por ahí, hoy en el que yo he visto en estos grupos allá, despedirle que vendí un auto, puro carrojón, franco, trae la carta, vendieron el auto, con la carta del auto, porque ellos vendían, lo vendo total, recupero más clara, utilicen esa clara, que el auto, en realidad, puro carro. Vendieron el auto, agarraron la carta, compraron los perros en el mismo punto, que ganaron el bono, empezaron a vender, recuperaron la plata, y a lo mejor se pueden comprar uno o no. Hay gente que puede usar las tarjetas de crédito, pedir prestado, vender algo, para aprovechar lo que está. Y si uno ya lo hizo, se lo puede enseñar a uno. Esta parte es bien simple, si tú ya lo hiciste, se lo puede enseñar a otro. ¿Bien? Aprovecha eso. Y esta parte, si todas las 5 de tus primeras líneas ganan el bono del auto, una quincena, viajas a México, a la escuela de Noado, con todos los gastos pagados. ¿Está bueno? Está muy bueno. Muy bueno. Y, bueno, aquí ya les dije, en primer lugar de esta quincena el bono Ponte de las Pilas, Matías Hélio. Aplaudimos. Y estos bonos están cada 15 días por los pilares, hasta el 30 de febrero. Así que, de verdad yo les digo, de eso 100%, porque en cualquier momento pueden llegar. No tire la toalla, la toalla, no te apinta. También le digo en San, si dice uno, le enseña, le enseña, le enseña, le enseña a otro, le enseña, así. Pero, no digas que yo soy nuevo, que yo soy más experiencia, más tiempo, no sé qué. No, aquí no hay este texto ni excusa. Todo el mundo puede. Sólo piensa en esto. Olvídate de aquí para abajo. Olvídate. Sólo piensa en eso. Sólo piensa en lo más grande. ¿Cómo tardarían 2 millones 4 extra en una 15? Cuando uno ya lo piensa se ríe. ¿Y cuando te apagan? Tenían los esfuerzos, piensa en eso. Necesitas pensar positivo. Son bonos que todo el mundo puede acceder, pero hay que hacer un trabajo. Le enseñanle a otro, le enseñanle a otro, le enseñanle a otro. Yo me recuerdo que la primera vez que las visitas del ténis y se ganaron este bono, fue en una quincea en la que lo intentaron, lo intentaron, y, ah, no sé, se ganaron usted, que fue el índice, el resto, el último, el cuarto de fiesta. Y me decían, oye, el cuarto de fiesta, oye, no se tiene ganar. Pero poco. Venían con un ritmo de trabajo, tal intento, que al otro día, el primer día de quincea, se escribían dos, hicieron mil puntos al tiro. Al tiro. Y para ese bono se necesita tres, que hagan mil. Entonces, el ritmo de trabajo que estás poniendo hoy lo puedes aprovechar a lo mejor en quince días más, seis días más, o en un mes más. Pero la mayoría de los seres humanos queremos, como que, se había dado un trabajo y el día ver el resultado. Es un acumular, acumular, acumular. Y de pronto, como que los astros se ordenan. Esto, ¿no? ¿En tres? En tres. ¿Cuántos dijeron los astros de esta quincea? ¡Tres! En una quinceana, me diría, tres personas, tienen un astro. O sea, cuatro, cuatro, doce mil puntos. En tres personas. Más, el resto de gente que hizo mil, dos mil, dos mil, ¿cuánto le dio a diecioquilipas acá? Todo el mundo pueda hacerse. Todo el mundo pueda hacerse. Entonces, ahí lo pueden aprovechar y ojalá que la próxima quincena le damos a otra persona que dé el que gane segundo en el primer lugar, en el segundo lugar, siempre los vamos a recorrer, ¿bien? Ahora, entra en sube, para que se quede bien claro. El negocio de Opilares son estas cuatro letras que están acá, A, B, C y D. Gano dinero con la venta de productos y esto depende de vida y después. Todos los días gano dinero. Pero, letra B, me pagan un cheque por la diferencia de descuento que hay entre yo y mi gente. Si tú estás al 20% y tienes a un amigo que se inscribió que está al 20%, de él no te pagan nada porque tienes la misma diferencia de descuento que yo concesal. Pero los puntos B sí se te van a tomar. Entonces, como no te pagan nada, te urge subir de descuento rápido al 25, al 35, al 40%. Estás al 40% e incorporas a un amigo, pero quien venga te pagan el 20%. Por eso es que es muy importante llegar, lo hace posible al 40%. Mayor ganancia. ¿Ok? Entonces, dentro de un producto grabado y de dos. Me pagan un cheque cada 15 días, que son las diferencias por descuento que tenemos con nuestros empresarios. Letra C, regalías que son volúmenes de red. Las regalías son pavos que olvidáis que hacen de los mayoristas que tienen descuento. Este mayorista recibe diferencias por descuento de él, de él, de él y de él. Pero en el caso de esta primera línea que él tiene, no hay diferencia por descuento. Entonces, un milagre se paga regalías. Pero esta regalía se las va a pagar, aquí dice, del 1 al 4%, depende cuántos puntos personales hagas tú. Si tienes un mayorista con 200 personas, te pagan el 4% de estas 200 personas. Siempre y cuando tú hagas mil puntos. Si haces 750 puntos, te pagan solo el 3%. Si haces 500 puntos, te pagan el 2%. Si haces 250 puntos, te pagan el 1%. Y si no haces nada, te pagan nada de los 200. Entonces, hagan un hábito. Hagan un hábito de hacer, por el resto de su vida, mil puntos personales. Mínimo, porque con eso aprovechan los puntos de todo el mundo, las condiciones, los bonos, todo, 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 todo. Si no entendiste nada de lo que está aquí, haz mil puntos. ¡Mil puntos! ¡Mil puntos! Esa es la gana. Y lo más óptimo para que después te andáis. Porque más sabía son los que no entendieron. ¡Está lo mismo! En el psicológico yo le decía a la gente, ¿por qué mirar? A veces la gente tiene una impresión de tipo porque tú siempre subiste. Yo me recuerdo que las capacitaciones, y yo la veo a mi hija de Irma Ruiz y Antonio Ramírez, las daba con mucha emoción, pero decía, ¡pucha la cabeza en el escándalo! Yo decía, si tú compras productos, acumulas, 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 y cuando llegas a comprar 4 mil puntos, ya te hiciste mayorista. Así que ponte a comprar, ponte a descompremecer, y yo decía constantemente que yo nunca me correcíen. Estuve tres meses diciendo que por acumular, 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 en cualquier momento, cuando te llegaban 4 mil, te hacías mayorista. Y toda la gente decía, ¡ah! Y todos felices. Nunca me corrigieron. Y los que ya entienden y saben, no es así. Son mínimo mil puntos por quincena, para llegar al 40%. Mil, 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 mil. Entonces yo recuerdo dos cosas. La emoción es mucho más importante que decir pasar correcta. La emoción es la emoción. Y lo segundo, que mis patrocinadores nunca me hicieron. Porque ellas podrían haberme dicho, no, David, esto está mal, no es así. ¿Y cómo me siento yo? ¿Y qué opina la gente después de que está adelante? Entonces hay que aprender allí. Si alguien se equivoca, la llevaba con el micrón y la decía un poquito lo que estaba diciendo. No, no me meten nada así de seguir. Y ya. Y ya de nuevo. Y aprendí. Otra cosa que ellos decían con mucha emoción y todos me creían. El cheque se empieza a incrementar. Van 50, tuve a 100, 150.000, 200.000. Y si van 200.000, te repiten ese cheque siempre. Bueno, eso podría. 200.000, 200.000, 200.000, ¿no? Lo repiten porque en la justa, Irma decía, te paga un cheque por, está ingresada por el resto de tu vida. Es lo que viene con ese dinero. Y lo decían las capacitaciones. Y ahí se lo repiten, y se lo repiten, y se lo repiten. Nunca irme dijo, usted que puede bajar, o usted que baja. Yo lo repiten cuando tenía mi estado de cuenta. Y empecé a entender por qué bajaba. Y yo bajaba el ritmo. Y yo no buscaba el ritmo. Entonces cuando tus ventas bajan, revisa tu marcador. Con cuántos hablas. Cuando tu cheque baja, revisa a cuántos te invitas. Si quiero que me trae más producto, hablo con más gente. Si quiero que me cheque, ¿quién es más? Invito a más personas. Eso es todo. Perfecto. Hay que trabajar constantemente, con mucha emoción. Tomar mucho producto, pero apegarte a un plan de acción. Un plan de trabajo. Que son los cinco pasos. Paso número uno. Tomar producto es más importante de todos. ¿Qué producto voy a tomar? No hay de otra. No hay de otra. Dolcevitas, dolcegues. No, ese es para el negocio. Para el negocio. Mandos, tops y videocups. ¿Cómo? 25 meses, igual va a ser. Segundo paso. Ganar dinero. Ganar dinero. Ganar dinero a diario. Vencer el fruto todos los días. Ni meta personal. Tercer paso. Construir el cheque. Que se paga por el resto de tu vida de la gente. Y nunca debería bajar. Se pone a bajar constantemente. Y además es generable. Cuarto paso. Hacer seguimiento. Hacer... Hacer seguimiento. Hacer... Hacer seguimiento. Hacer seguimiento. Hacer seguimiento. Hacer seguimiento. A los siguientes. A los siguientes. A todos los siguientes. Una cita bien ordenadito. Andando con todo lo que me comenta. Y de eso voy hablando, 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 hablando y hablando. Hay gente que subió fotos de la gente después. Y empezó a hacer un montón. ¿Ok? Eh... Y algo leyes. Que... ¿Cómo se puede preguntar? Hacer seguimiento. Hacer seguimiento. Hacer seguimiento. A los siguientes. A los siguientes. A los siguientes. ¿Qué les voy a preguntar a ellos? ¿Cómo va para tu meta? ¿Cómo va para tu meta? ¿Cómo va para tus 300 mil? Tu casa. Tu auto. Tu bono. Conocer. Perseguir el resultado de la persona. Lo que él quiere. Lo que él quiere. Lo que él quiere. Y para eso hay que tener que conocerlo. ¿Bien? ¿Quién soy amigo Bajo? Enseñar. 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 ¿Quién me puede decir qué aprendió hoy? Y qué le quieren enseñar mañana a una persona. Al llegar a los marcadores. ¿Qué más? Al conseguir el cheque. Al conseguir el cheque. ¿Qué aprendieron hoy? Están viendo en esto y digan que yo aprendí que... No sé. No sé. De lo que te pagan, si te compras o no compras. No sé. 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 Ni. No sé. No sé. yo les puedo decir que en Chile las vamos a romper, porque si toda la gente se tumba muy bien nos vamos a ganar todos estos bonos, puede ser que sean bonos no para 5, sino para todos los que cumplan con ellos, como el Tecno Melubera, en Colombia entregué en Cucaramanga como 20 alfa y 20 alfa, gente que en esta ciudad cumplió a menos, a mi me encantan estos bonos, todos los que lleguen se lo ganan, recuerden que el crucero es para todos los que cumplan la meta, no los 10 primeros ni los 5 primeros, hay que ponerte a trabajar, ¿estamos de acuerdo? Ya muchas, ¿tienen alguna consulta, alguna duda? ¿no? Bien, los que se quieren quedar a conversar, realizar marcadores y eso, lo pueden hacer, los del grupo de líderes, del grupo de chat se tienen que quedar al final, tenemos que arreglar un marcador en cada uno, ¿ya? Visto, muchachos, muchas gracias, y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. en el mundo y en el tiempo los temas y y y y para la ciencia no 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 y ¿Qué pasa? no 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 y 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